pues hoy me estoy muy emocionado porque tengo a uno de mis instructores miguel y ligia que se han tomado la misión y han tenido el valor de aceptarme en uno de sus talleres del grupo de las 24 prácticas de rama entonces yo me siento honrado que hayan aceptado acompañarnos para compartir con nosotros un poquito de de qué es este taller de iniciativas en proyectos en los que están trabajando y simplemente que compartan con nosotros su luz su sabiduría su enseñanza y sobre todo su corazón que yo es lo que más he sentido lo que más he disfrutado de convivir con ellos miguel y ya bienvenidos a este su canal muchas gracias que me acompañan con un grupo de compañeros y también hermanos de misión entonces bienvenidos todos y me gustaría si fueran tan amables que nos platicaran un poquito acerca de de ustedes quién es miguel quién es ligia cómo empezaron en esta misión en este camino y de antemano les agradezco su amabilidad y que me hayan aguantado todas estas clases ahí en los talleres muchísimas gracias muchas gracias también a ti este federico la verdad sabe que coincidimos en lo que tú dices la difusión es este trabajo que estamos realizando te agradezco a ti agradezco a todos los los hermanos a las personas que nos están acompañando ahora en estos momentos vamos a tratar de de decir todo lo que sentimos lo que lo que lo que es la perspectiva de todo este de este trabajo de la misión yo me llamo Ligia Ligia Velázquez soy de Medellín estoy en los grupos de contacto desde el año 94 con experiencias no tan directas con los con los hombres con la nave pero sí con muchas experiencias tan increíbles que no con cualquier persona las he compartido porque son muy raras de las que llamamos raras me identifique mucho con Eugenia Fernández cuando compartió su experiencia porque las mías también han sido muchas de ellas insólitas pero que les iremos compartiendo a futuro también porque habría que hacer una una exposición vamos a hacer estamos dispuestos para este tipo de entrevista porque nos interesa que el contacto continúe y que la gente se siga preparando e incentivando a la juventud nos dice Federico que él cuelga esta entrevista en YouTube y nos interesa mucho que que continúen los grupos de contacto y la preparación así como como te decía Federico esta mañana yo pensaba pero si es a Federico el que debemos entrevistar porque desde chico desde los 17 años sigue la línea rama el grupo de contacto a la par con la admiración por sixto paz como el primero de los antiguos el el instructor mayor en en nuestra misión gracias Federico gracias a todos bueno entonces este se abre se abre toda esta situación voy a tratar miren de de poder ubicarme respecto digamos a la forma como ingresar a la misión porque a mí fíjense un día esto ya es en el año mil novecientos setenta y cinco estaba yendo por la calle de Lima y vi un le decimos una propaganda propagandas moscas o sea son pequeñitas y entonces la agarré la tomé y decía rama es amar en el año setenta y cinco como me gustó esa expresión dije no yo tengo que buscarlo pero en lo de la búsqueda ha pasado exactamente entre trece catorce años porque yo ingresé en el ochenta y siete y es una situación que fíjense me lanzo a decirles respecto a la forma como se consolida la parte mía en la misión en esos años tuve digamos una una vinculación así vamos a decir directa en la que yo estaba muy dispuesto estaba muy abierto entonces tuve una visión en esa visión el maestro con el cual tuve este la oportunidad de interactuar me dijo miguel tú te vas a encargar de abrir esta compuerta en eso mis ojos van al lugar a donde él está señalando y ahí me doy cuenta de que había una una este un canal por ese canal estaba discurriendo el agua y esa agua como yo lo vi que se estaba eh que estaba siguiendo vi el agua que se que iba a a a regar un inmenso campo lleno de o sea era de trigo desde esa vez yo supe lo que tenía que hacer en la misión tenía que abrir la compuerta eso de abrir la compuerta hay muchos momentos en mi vida que han sucedido y esa la voy a seguir haciendo lo segundo es cuando cuando yo le pregunto es en otra visión también yo le dije ¿qué parte del puente soy? podría entenderse es un puente colgante podría darse el caso de que pudiera ser la viga eh todas las maderas estas que son los las verticales las horizontales todo ¿no? entonces el maestro me dijo tú eres parte eres un durmiente si se habla de durmiente podría yo por ejemplo referirme a la línea férrea la línea férrea por ejemplo los fierros la riel se pone en unos durmientes y ahí se pone el horizontales ¿no? las horizontales ¿no? entonces en ese momento el maestro supo completarme la idea central de que tenía que yo abarcar el 100% de eso que era el durmiente eso me 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 define mucho más todavía en todo lo que tenía que ser la misión pero ahora por ejemplo entro a hablarles respecto a la formación que tengo resulta ser que yo procedo de una familia una familia donde mi papá y mi mamá fueron mis los forjadores de lo que soy ojalá que pueda estar a la altura de ellos pero resulta ser que que ellos me me llevaron por el camino siempre estuve en la parte espiritual estuve bien porque mi mamá me me ayudó mucho en todo esto y que pasa de que pasan los años yo ya entro a la misión y todo resulta ser de que cuando yo iba para Huancavelica yo soy de Huancavelica la parte central del Perú es un departamento del Perú que está en la parte central entonces yo le cuento a mi mamá le digo le cuento sobre la misión Rama mi mamá me escuchó todo lo que le dije no sé cuánto tiempo me haya demorado pero el asunto es que cuando mi mamá se levanta se incorpora había ya terminado de hablar y entonces ella me dijo hijo me dice allí donde está el padre allí donde está el maestro Jesús allí donde está la madre hijo me dice me da la señal de la cruz y me dijo continúe ese camino en ese momento como le agradecí al padre porque le dije a él en mis fueros internos le dije mi mamá es más Rama que yo entonces eso me consolida mucho más en la misión porque yo en la misión he hecho muchos trabajos para más adelante en esta conversación se los voy a decir voy a cederle a Ligia para que ella también pueda decirnos todo este toda esta situación de la forma como nosotros ingresamos a la misión en el año noventa y cuatro estaba en mucho en la religión católica fui criada en una en una familia con muy católica tal vez aspiraban quizás no nos no nos decían pero aspiraban a que fuéramos monjas tengo dos primos primos hermanos que son curas uno tercero que es primo segundo tercero que es cura también y estábamos en éramos de ir a la misa y era sagrado para nosotros cada domingo ir a a la iglesia con el papá y la mamá y en el pero en el año noventa y cuatro tenía mi estaba en mi hogar con mi hija de doce años la mayor nueve años la menor y viaja y viaja alguien de Estados Unidos viaja una persona que llevaba el mensaje rama a Medellín y a mí me invitan a esa conferencia o compartir que él iba a hacer yo le escucho todas las dos horas de conferencia y me identifiqué con el mensaje él vuelve y viaja a Estados Unidos y me dice esté pendiente que a Medellín a Colombia viaja un ufólogo que es peruano y es el coordinador del grupo de contacto a nivel mundial él se llama Sixto Paz está pendiente en ese mismo año llegó Sixto a Medellín yo lo sentía tan tan lejano de alcanzar en aquel tiempo en aquel año noventa y cuatro pero allí veo arreglando el set para la conferencia a Araceli Castaño que hoy en día ha sido quien me ha ayudado a a prepararme a a encaminarme en el grupo y fue mi instructora por varios años y me acompañó varios años y le apoyé varios años para preparar los grupos de contacto para llevar las veinticuatro prácticas en ese año noventa y cuatro yo siento me identifico con el mensaje y hago una promesa a quien hoy le decimos el profundo amor de la conciencia cósmica y le digo que a Dios que si me permite conocer el verdadero amor entrego mi vida al servicio con la humanidad fallece mi esposo a los tres meses de haber yo conocido el mensaje estaba en esa euforia de que esto es lo que lo que yo esperaba lo que anhelaba con esto me quedo me identifique perfectamente esta persona que llevó el mensaje me dijo tu esposo se va a ir y te viene ya a hacer tu misión cuando él me dijo tu esposo se va a ir yo me sorprendí a los 15 días se fue le dio un faro cardíaco a la vez tenía él tenía diabetes tuvo una complicación y se va en menos de de 10 días fue fuerte para mí esa experiencia tenía mi niña de 9 años y la de 12 él trabajaba trabajábamos ambos a los 8 días esta experiencia la voy a compartir en este momento a los 8 días yo estaba lavando la ropa y le pregunto así como a Dios así como yo le hablaba Dios y como voy a criar a mis hijas uy sola como que recién a los 8 días como que me daba cuenta lo que había sucedido fue algo tan rápido sentí una voz que me habló dentro y fuera de mí de padre madre tierna dulce amorosa es una voz indescriptible y me dijo busca el reino de Dios y todo te doy por añadidura fue algo que me impactó fue tan fuerte tan tan real esa experiencia que sin dudarlo empecé más la entrega a preparar a los grupos no tuve más contacto empezaron a tenerlo mis niñas mi niña de 9 años al parecer tenía contacto con los guías y era la que me daba los mensajes mami dice el señor que se me apareció que no te preocupes que todo vamos a tener que sigue tu trabajo una y otra vez me decía mami se me apareció de nuevo el señor y siempre me lo describía con vestiduras diferentes a veces con túnica a veces con trajes pegados ella me transmitía el mensaje y yo más firme porque aquella experiencia marcó mi vida para siempre aquella experiencia me recargó de fe creo que por el resto de mi vida soy una persona de mucha fe de que lo que concreto lo que decreto lo concreto y así me he movido criando a mis hijas hoy son profesionales independientes no sé cómo pasó pero se cumplió aquel mensaje aquella primera experiencia que marcó tanto mi vida me remonto al año 2009 encuentro mundial punta colorada uruguay donde al segundo día me dice Sixto Ligia hoy vas a hacer la psicofísica yo si tú hice la psicofísica fue un encuentro maravilloso de los mejores que que hemos tenido en la misión de entre todos se deja venir Miguel Morales cuando termino y me dice hermana cuántas cosas qué lindo todo lo que tienes para compartir en la misión te felicito para ellos yo había yo tenía un polo que nos íbamos a colocar la delegación de Medellín de Colombia y yo había pensado a este polo se lo voy a regalar a un peruano para unir la energía de Perú con la de Colombia no sé le di ese significado y le he dicho a Miguel espérame un ratito fui le traje el polo y se lo entregué y nunca me imaginé que era el maestro interno que me estaba marcando un futuro y aquí estamos bueno miren en el año ochenta y siete una 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 amiga cercana me dijo que conocía la misión entonces yo le dije casi este suplicando le dije llévame por favor llévame así es que quedamos un día y nos fuimos a a la ramadita es en la cuadra treinta y tres de la avenida Brasil en Magdalena entré a la entramos a la reunión y ya había terminado ya la este la exposición para los grupos de práctica estaban entrando ya las personas para definir si continuaban entonces yo prácticamente llegué y ya me fui a ese lugar porque yo estaba decidido para seguir a partir de ese momento entro yo digamos a hacer parte de los grupos porque yo allí este tuve 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 la oportunidad fíjense de de ya inscribirme y hacer parte del grupo entonces comenzó prácticamente mis actividades directas en la misión porque al tener ya el grupo conocí a mis instructores en estos momentos rindo mi reconocimiento y mi pleitesía para que estos para aquellos hermanos que me forjaron que me ayudaron para estar en la misión les agradezco del fondo de mi corazón porque los voy a recordar siempre porque por ejemplo ellos me como diríamos me acicatearon respecto a lo que yo tenía que hacer qué cosa es lo que tenía que hacer ser parte de esa bendita difusión que en la misión se hacía en esos años teníamos un señor que se llama Juan Ureta Zamorano ella tenía tenía acceso a a los cines y allí hacíamos las las reuniones de la misión desde todo desde el año ochenta y siete para adelante siempre estuve en el trabajo este de la difusión un día de estos el hermano Sixto comienza a conversar conmigo y y me dice qué sería de mí si no estuviera todo el andamiaje que que tenemos yo soy el que el que se presenta pero en este triángulo vamos a decir ahí están todos ustedes que están interviniendo en la en la difusión porque yo no sería nada sin ustedes ahí vi claramente cómo se iba definiéndose la parte mía respecto a que todos nosotros de los de la misión nos constituimos en 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 personas que entendieron la difusión y que nosotros tenemos que llevar todo lo bueno que hemos conseguido en la misión llevarlo para que otras personas la conozcan siempre la tarea nuestra fue y será esto que les estoy diciendo yo por ejemplo en estos momentos estoy eh eh viendo Aníbal Vergara te agradezco Aníbal que estés en esta reunión en donde fíjense ellos marcaron el ritmo del trabajo que yo tenía que hacer siempre hemos estado en este trabajo de la discusión por eso Federico cuando tú hablas en la introducción respecto digamos a la discusión efectivamente que que así es todo lo que nosotros podamos saber se la vamos a entregar de primera mano a las personas creo que el el gran motivador de todo esto son las mismas personas las personas que por ejemplo por primera vez nos están escuchando en estos momentos que ojalá que nosotros lo que podamos decir pudiera ser digamos el el motivo de para que esta persona pueda decidirse y en e ingresar en el camino espiritual en el caso mío fíjense no tuve ningún inconveniente porque yo siempre lo voy a decir que quien me forjó y me y me y me dio el camino fue mi mamá mi mamá es la que me me impulsó para seguir el camino espiritual y encontré magníficas personas con los cuales me desarrollé y seguimos haciendo el trabajo de la difusión y estamos nosotros prestos para poder hacer todo tipo de trabajos sobre todo cuando se habla de Perú cuando se habla por ejemplo de que hay que hacer una conferencia hay que hay que ir al desierto de Chilca ahí estamos nosotros para poder este para poder contribuir con nuestro granito de arena es eso el trabajo que estamos haciendo muchas gracias por eso pues muchas gracias a ustedes por compartir un poquito de sus raíces de donde vienen y a mí me fascinan las historias de amor tanto el amor de tu mamá que nos cuentas que fue y ha sido la inspiración y la guía que te ha dado la pauta Miguel para seguir adelante pero también de cómo se conocieron ustedes y cómo están aquí y no sólo el amor entre ustedes sino el amor que ustedes tienen para todos sus estudiantes y desconocidos gente que aún no conocen y aún así ya tienen amor por ellos que están dispuestos a compartir sus conocimientos hacer un espacio en su horario en su tiempo para compartir el conocimiento y eso es fabuloso porque es lo que necesitamos y algo que mientras estaban compartiendo todo esto tan hermoso algo que me vino a la mente fue algo que dice Sixto en cada ocasión que puede dice pues el contacto no soy yo Sixto Paz no es el contacto soy parte de un grupo de contacto y la gente escucha eso pero pues creo que no le pone la atención necesaria y es lo que me gusta de que me acompañen aquí para que la gente pueda ver un poquito más de a qué se refiere Sixto con ese grupo de contacto o sea que hay más personas detrás de él a un lado de él a la par y como él te lo compartió a ti Miguel que gracias a ustedes y gracias a todo el conjunto de personas que tienen el compromiso de que se ha podido compartir el mensaje recibir toda clase de de pautas a seguir etcétera y a mí eso me me gusta mucho sobre todo por lo que concierne a nosotros como difusores que queremos compartir la información porque nos da desde un punto de vista un poco de esperanza que a lo mejor hay un lugar para nosotros una persona común y corriente como yo que tenga la oportunidad de participar en algo mucho más grande que pueda beneficiar no sólo a mi persona o a mi círculo inmediato sino al mundo entero y algo que creo que es muy muy válido y muy valioso de estos tiempos como no hay mal que por bien no venga que ha pasado toda esta situación de la pandemia que nos encierran que nos limitan que nos quieren separar etcétera y mira a través de la tecnología creo que se está alcanzando más personas se está difundiendo más tal es así que ustedes están en Perú a miles de kilómetros millas de donde yo me encuentro yo estoy en Phoenix Arizona y sin embargo en este mismo momento nos podemos reunir podemos conversar he podido yo participar en las en las clases en los talleres me puedo conectar a las conferencias que da Sixto por medio de su plataforma y de Zoom entonces estamos viviendo momentos increíbles y que se están aprovechando al máximo pero de nada serviría eso si no hay personas que tengan ese corazón de querer compartir ese deseo de ayudar como ustedes y como muchos otros instructores que son parte de la misión entonces a mí me gusta compartir con las personas que ven este video con nuestro teleauditorio a lo que se refiere Sixto cuando él dice no soy solo yo sino somos un grupo de personas que juntos formamos la misión Rama entonces a mí eso me emociona bastante y quiero como correr el velo para que la gente vea que detrás de las cámaras como quien dice toda la gente que está trabajando y no solo eso que esto es algo muy real y que es algo posible pero es algo que no se puede transferir de una persona a otra sino que uno lo tiene que lograr por su mérito propio y yo lo único que puedo compartir al respecto es mi experiencia de que yo soy una persona común y corriente la única diferencia es que he tenido el deseo de aprender y siempre seré el eterno estudiante yo trato de aprender de todo el mundo y y me gusta compartir como cuando uno va al cine y ve una película fabulosa y está buenísima entonces uno quiere que todo el mundo la vea y quiere compartirle todo todo eso que a uno le sirvió con las demás personas ¿verdad? Sí Federico ¿sabe qué? Mira justo remarcando la parte que te está diciendo mira esta te la voy a contar con una con la experiencia que nos pasó tiene que decirse un antes y después de la del encuentro mundial de Punta Colorado en Uruguay nosotros participamos fuimos a este lugar mágico que es Uruguay aquí me está escuchando Betty nuestro cariño para todos pero a mí me marca digamos una situación especial porque cuando ya estaba en el en el avión a mí me dice directamente ponte a escribir porque tú vas a leer en el encuentro así que obediente me puse a escribir un texto de tal manera de que cuando ya estábamos en la inauguración ¿qué pasa? había había observado o sea se daba la situación esta de que al Perú nos habían puesto en el lugar que nos corresponde alfabéticamente entonces yo he visto a todos nuestros hermanos que nos antecedían que subían al estrado dicho de paso que se tenía que pasar por una escalinata luego el luego el este el el lugar entonces todos se disponían y hablaban entonces cuando nos tocan nosotros de Perú yo les dije le dije al de la izquierda de la derecha hermano cuando nos toque hablar a nosotros nosotros vamos a dar un paso adelante y ustedes hablen lo que consideren porque había digamos un semicírculo que se formaba porque era un cuadrilátero y entonces un semicírculo todos hacían eso pero en el caso nuestro fue diferente el hermano comenzaba a hablar pero dando un paso adelante entonces comienzan a todos a intervenir el último en intervenir de esa de ese semicírculo es Miguel y naturalmente Miguel lee el mensaje el mensaje es un mensaje realmente bonito y entonces una vez que leí los hermanos comenzaron a aplaudir 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 todos se pararon aplaudían aplaudían en eso que están aplaudiendo hermano Sisto que estaba al otro extremo y estaba en un atril él dijo como un niño como un niño cierto yo también soy peruano ese se puso en el semicírculo y comenzaron a hablar a aplaudir y aplaudir entonces pasó todo eso el hermano Sisto comenzó digamos a firmar dedicatorias en los libros y todo y hay un momento él que está solo en el estrado y ahí me acerco y le dije hermano Sisto que me puede que puede decirme de lo que de lo que acaba de sucedernos de lo que acaba de pasar entonces Federico sabe lo que me dice el hermano Sisto hoy me siento bien acompañado me contestó porque justo de lo que tú dices él no sería lo que es si no tuviera ese andamiaje que no se conoce que no se ve pero que nosotros de la manera más fiel vamos a decir de una manera natural porque esto le sale a uno a flor de piel puede ser de un Aníbal de un Jaime ¿no? nos sale a flor de piel siempre apoyando y haciendo una dirigiendo hacia ese norte en buena cuenta ese norte ¿quién es? ese norte es indudablemente el padre el profundo y todos nosotros estamos yendo hacia él es eso lo que estamos haciendo y muchas gracias por estar aquí porque esto es una ventana que se que se abre para que vaya directamente a todos los corazones que ya están preparados para que puedan continuar en la misión que bonito lo que está sucediendo hoy Federico porque causalmente mañana estás egresando en las 24 prácticas con nosotros y en unas pocas semanas como instructor con Darío Silva y Elías Rengifo y estamos orgullosos de ti de los alumnos que tantas veces han sido nuestros maestros que tanto nos han enseñado empezando por ti que tienes esa gran sensibilidad y que que has seguido el mensaje en silencio desde tus 17 años y que ahora quisiste alinearte con las prácticas rama ser instructor y espera nuestro apoyo porque próximamente tenemos unos más de 20 instructores del nuevo tiempo como son todos los que están aquí para continuar expandiendo el mensaje y enseñando mínimamente a respirar y a meditar que es tan importante las primeras más principales prácticas la meditación la relajación la concentración tan importante nos has pedido unos libros de los guías extraterrestres creo que lo tienes ahí Federico la idea es incentivar a la gente y este libro tiene las bases de la misión rama tiene las bases del contacto como dice nuestro hermano Sixto este libro debemos tenerlo como la biblia porque donde lo abres en el momento en el día que lo quieras abrir en la hora momento te va a dar una respuesta y te va a ayudar con lo que necesitas para encontrarte más contigo mismo gracias Federico infinitas gracias mira este Federico cuando tú muestras lo voy a hacer esta terrestre ahí nosotros tenemos una historia realmente bonita porque nosotros íbamos a la a la casa del hermano Sixto y entonces en un momento se nos se plantea pues el hecho de poder hacer la edición a mí particularmente de lo que yo soy me hubiera gustado que fuera la edición 33 pero no fue la edición 32 perfecto entonces la hicimos y aquí viene una situación especial que cuando ya estábamos terminando la esa reunión me dice hermano Sixto quien va a ser la carácter entonces hermano Sixto nos faltaba más cuando me dijo eso yo salí entre nubes salía o sea no lo podía creer que si Topán me esté diciendo a mí para hacer no saben digamos cuánto le le agradecí en esta 32 edición está digamos algo de Miguel pero dejo lo de Miguel para un lado y saben los que me están escuchando deberíamos de tener este libro saben por qué porque aquí tenemos la presencia de Eugenia Fernández que es nuestra hermana que está con nosotros y que ella que digamos fíjense completa la historia esta historia porque porque a Eugenia un ser le entregó los borradores de este libro Eugenia tiene en su poder eso entonces cuando Eugenia por ejemplo nos refirió eso como 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 se entiende ese momento el agradecimiento al padre y también el agradecimiento agradecimiento por conocer a Eugenia ya entonces ese libro encarna por eso todos nosotros debemos leer y efectivamente Ligia no se equivoca cuando dice abre nomás una parte y comienza a leerla lógico ahí está impreso las vibraciones de lo que significa la misión grana y qué bello eso y te comprendo en tu sentir cuando te comparten el compromiso y la responsabilidad de de encargarte de de esta en encargo y quiero pues invitarle a las personas que están en Perú que se acerquen a ustedes porque pueden conseguir este libro que muchas veces es muy difícil conseguir hasta por internet pero que ustedes tienen ejemplares a la venta de hecho me hicieron el favor de enviarme varios las personas que estén aquí cerca de Phoenix en Estados Unidos se pueden contactar conmigo ya sea a través de mi página web federicoerickson.com o me mandan un email o por medio de de Whatsapp entonces lo importante es a las personas que quisieran conseguir un libro que lo pueden hacer simplemente se dirijan a Miguel y Ligia o contáctenme y con mucho gusto les compartimos nuestros libros y me gustaría si fueran tan amables que le explicaran al público a la gente en qué consisten las prácticas y por qué es importante participar en ellos y también invitarlos a todo nuestro teleauditorio a las personas que nos ven ya sea por Roku o por YouTube y motivarlos incentivarlos para que den ese paso si sienten ellos que esto es algo que vibra con su ser que es algo que les interese porque les voy a ser sincero muchos de nosotros muy fácil queremos las cosas queremos no pues sí yo quiero tener la experiencia ver los platillos conocer los hermanos ok pues hay que empezar a medicar no yo no quiero hacer nada de trabajo yo no quiero meditar yo no quiero cambiar el estilo de vida yo nomás quiero llegar como quien va al cine paga su entrada ok ve la película y se va y así no es como funciona porque como dije al principio el conocimiento el crecimiento espiritual y la evolución de cada ser es intransferible yo no le puedo dar a nadie eso nadie me lo puede dar a mí sino que cada uno de nosotros nos lo tenemos que ir ganando y descubriendo por mérito propio entonces creo que ahí es algo que si hay que distinguir que participar en las prácticas no es ir nada más de día de campo y dar la vuelta el paseo que padre tomarnos la foto para subir al facebook no sino que es en realidad aprender y trabajar en mejorarnos nosotros como seres humanos como individuos y de esa manera una de las frases muy icónicas de Rama es que todo empieza con uno y a través de uno lo más importante es el contacto con uno mismo una vez que se logra ese contacto por añadidura empiezan a llegar los contactos con los guías con seres de luz con otras realidades etcétera pero todo empieza con uno y a través de uno entonces yo quiero invitar a las personas a que los que tienen ese deseo en su corazón quieren crecer quieren seguir adelante cómo pueden hacerle para ser parte de estas prácticas claro que sí mire qué interesante toda esta parte fíjate primeramente el padre el profundo el padre de Dios nos hizo perfectos a todos cada uno de nosotros como individuo tenemos todo lo que pasa es que de repente por desinformación no lo estamos activando o no lo tenemos en no lo tenemos al dedillo o sea para poderlas utilizar y de paso de que no está idiosincrasia la educación y todo hizo que se enterrara todo eso entonces ahí viene lo mío para hacerme entender con las personas que no lo conocen que es la misión rama la misión rama no es un grupo de religioso no es una secta no nada de eso que se pueda decir que mucha gente puedan hablar para mí la misión rama es por ejemplo como si estuviera yo en un en un ambiente en una sala por ejemplo tengo yo el este la ventana la misión rama que va a ser que lo voy a comenzar a limpiar y al limpiar me voy a dar cuenta qué cosa hay qué cosa hay adelante mío efectivamente es todo un mundo toda una situación es eso lo que hace la misión rama ahora si esa situación tú lo ves afuera tú lo puedes ver también dentro de ti y el detalle para para quienes entran a la misión van a comenzar a hacer el trabajo hacia adentro un misionero rama va a ser aquella persona que va a hacer su trabajo le llamamos el trabajo interior pero qué cosa es eso qué es el trabajo interior si el padre te hizo perfecto sabes sabes tú cuáles son tus cualidades cuáles son las cosas negativas que tiene entonces se trata de cambiarla y quién la va a cambiar nadie la va a cambiar por ti la vas a cambiar tú como persona la vas a cambiar tú entonces ahí tenemos que nosotros apuntar ustedes eh comiencen a analizar por ejemplo la intervención de hermano si esto apunta hacia ese punto Aníbal apunta hacia ese punto Jaime también ese punto para qué para que la persona se dé cuenta las grandes posibilidades que tiene es eso lo que hacemos entonces bienvenidos a aquellas personas que que de una otra manera se enteraron y llegan a la misión y en la misión vamos a comenzar a desarrollar la guía de prácticas para eso le dejo a Ligia para que ella nos pueda complementar bueno hay uno hay algo que a mí me marcó mucho y fue que y muy convencida de esto y muchas experiencias vivimos con grupos ¿por qué la preparación con las 24 prácticas? incluye la pregunta de Federico eh a Sixto no sé desde qué año le apoyaron yo estoy hace 28 años en la misión ¿desde qué año le apoyaron los guías pero las prácticas pero sí sé que las organizaron como preparación para el contacto hubo personas en los grupos que llegaron entre comillas preparados pero por no tener esa preparación adecuada con las 24 prácticas eh los grupos no volvimos a verlos eh aquí está Aníbal que no me deja mentir y Aníbal no sé si Aníbal sabe que yo fui la que vine y le dije a Sixto Sixto el hermano Aníbal dice que está entregando la posta y que se va a retirar que ya entregó la posta y Sixto dijo ¿cómo así? y es que se va a morir fui yo porque fuimos a Piura y había un grupo de muchos jóvenes de los jóvenes que hoy en día creen que todo se logra fácil que todo se logra sin disciplina sin preparación y compartimos con el grupo de jóvenes en una playa supuestamente ya venían preparados nada que ver con lo que la preparación de los grupos los alineamientos que que tenemos con Sisto los grupos de contacto rama de tal manera que no volvimos a saber de los grupos y volvió y tomó la posta Aníbal y hoy perduran los grupos de Aníbal gracias a esa a esa decisión firme de él de continuar porque no volvimos a saber de los grupos que supuestamente venían a tomar la posta pero es que no se puede tomar la posta sin preparación y para mantener el contacto que no siempre es viendo naves tiene que ver mucho con el contacto interior mucho con el contacto con el mundo espiritual y mucho con irnos liberando de transmutando transformando defectos y aquí tenemos Aníbal hoy por hoy eh coordinando los grupos de Piura nos pasó también en Medellín llegó alguien supuestamente preparado muy es que es que una cosa es la diversidad y otra cosa es la preparación estar firme en el en el en la en la vibración rama y la preparación eh llegaron personas con supuesta preparación eh volvieron a los grupos ya con iniciaciones y por no tener la preparación y los alineamientos como se llevan en en rama que son los únicos son las veinticuatro prácticas son la la guía la preparación como básico nunca volvimos a ver a las personas y se nos fueron ya tenían sus cristales de cesio su nombre córmico y todo fue un grupo que se disolvió en menos de dos meses ya no estaban entonces no hay que ser tan abiertos como que no nos volvamos a ver ni siquiera ni tan cerrados como que eh nos nos impida caminar y ofrecerle esa libertad interior que es tan urgente e importante ahora se confunde mucho la libertad interior con la libertad con hacer lo que queremos ¿no? y de eso no se trata se trata a mí me envolvieron las veinticuatro prácticas porque me enseñaron ese camino adentro para nunca más perderme y de dar un paso mal dado prefiero quedarme quietita respirar meditar y continuar mi labor en lo que sencilla y humildemente se puede aportar el hecho de que empieces a dar las prácticas Federico y te vamos a incentivar ahora que las terminas y que empiezas como instructor te vamos a apoyar porque es un bienestar muy especial que sientes el solo hecho de enseñar a respirar adecuadamente de enseñar a una relajación una visualización mental una proyección te va autorrealizando como 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 ser humano mínimo como ser humano porque para ser instructores aún nos falta recién con Miguel estamos iniciando cuando hemos hecho la práctica físicamente presencial Miguel dice esta puerta recién se abre y no sabemos para cuánto nos alcance la vida pero aquí estamos aportando lo mejor y contentos con bienestar de estar aportando algo positivo gracias Federico gracias a ustedes nosotros y puedo hablar a nombre de todos los estudiantes que nos sentimos muy honrados y muy agradecidos por todo lo que comparten y que esperamos que algún día en realidad se sientan orgullosos de nosotros para que sientan que no perdieron su tiempo que valió la pena esta inversión que hicieron en cada uno de nosotros porque algún día va a estar dando frutos entonces les quiero dar las gracias públicamente a nombre de todos mis compañeros y todos que los alumnos que aunque no los conozca estoy seguro que resuenan y están de acuerdo conmigo y hasta tendrán más que agregar pero yo en una entrevista que le hice a Sixto de repente le pregunté lo que muchas personas quieren saber cómo se contacta uno con los guías o con extraterrestres y él nos dio unas pautas entonces recordando esa entrevista nos platica bueno hay cuatro pasos lo que hay que hacer primero es relajación no perdón respiración relajación concentración y meditación entonces son los cuatro pasos del contacto y a mí lo que me ha gustado de las prácticas es que no solo se expande en cada uno de estos donde es fácil decirlo ok respirar respiro todos los días que tengo que aprender pues no tiene su chiste relajarse pues yo me relajo cuando estoy viendo la tele en la noche no no es ese tipo de relajación es con otra intención con otra meta verdad pero no solo las prácticas nos ayudan a entender o a mejorar estos cuatro pasos sino que nos dan más herramientas para conectar con nosotros mismos y descubrirnos saber porque al igual que en otros ámbitos por ejemplo yo hago mucho la comparación en un salón de clases en la escuelita hay unos niños que tienen una facilidad buena para las matemáticas otros no tanto pero hay unos que son tremendísimos jugadores de fútbol que hay unos que ni siquiera nos gusta correr hay otros que a lo mejor son buenos para dibujar hay unos que cantan entonces en estas prácticas empezamos a a reconocer qué es lo que nos viene natural y con qué nos sentimos cómodos y a gusto y en la variedad y en la diferencia está la complementación de unos con otros por ejemplo yo les comparto rápidamente a mí me encanta tocar la guitarra pero de nada me serviría que me guste tocar la guitarra si no hubiera alguien que le guste tocar la batería o alguien que le guste cantar porque sería yo tocar guitarra solo que no es lo mismo que acompañado con todo el grupo y hacer música juntos entonces esas diferencias lejos de separarnos nos complementan y nos unen y es algo que también se aprende en las 24 prácticas y en todas las enseñanzas entonces a mí me gustaría que compartan con las personas que nos están viendo cómo se pueden inscribir a estas prácticas cómo se pueden apuntar para las clases que dan ustedes díganme de los costos están en las redes sociales cómo hay que hacer cita denos todos los detalles para que la gente después de ver esto inmediatamente sepa los pasos a seguir para participar en las 24 prácticas o en cualquier otro taller que den ustedes bueno obviamente la persona voluntariamente debe inscribirse nos pasa mucho que a alguien porque le gusta y le atrae me dice inscríbame a un amigo inscríbame a mi hijo a mi papá no no lo aceptamos mucho porque cada uno como dijo el guía sale en una de las primeras comunicaciones no traten de convencer a nadie mucho mucho menos a vuestra propia familia es una comunicación que jamás voy a olvidar ese párrafo ese párrafo tan claro entonces procuramos que la gente lo haga voluntariamente porque es un llamado del corazón Federico es un llamado hacia adentro al contacto porque ya es el momento para la persona no para todas es igual misiones hay muchas y para cada misión no es igual no es el llamado para todos a la vez cada uno en una misión en la que le está correspondiendo y eso lo tenemos que respetar mucho lo mismo que el llamado es voluntario las clases son gratuitas ahora nos estamos llevando cuatro meses en la preparación vamos mucho a la práctica lo teórico se les entrega virtual además como dice el hermano Sixto hay mucha información que lo teórico se les puede entregar esta gente nueva hay que ir a la práctica con ellos dos horas de reunión no la gastemos leyendo cosas teóricas vamos a la práctica porque la gente del nuevo tiempo está llegando con esa información muy fresca entonces hemos hemos hecho caso a esta sugerencia tenemos un grupo para empezar mañana estamos pues egresándolos a ustedes eres eres el uno entre los dieciocho que egresamos mañana estamos más bien unificando el grupo anterior que se hizo virtual que casi todos son de Perú con este que son ustedes como de seis países esta coyuntura esto que está sucediendo nos hizo expandir más el mensaje se intensificaron más los cursos de prácticas todos los días recibimos solicitudes de de ingresar a la de inscripción para las prácticas estamos empezando casi con veinticinco personas el próximo domingo a nosotros nos queda los domingos porque todos los días tenemos eh compartir acompañar a grupos eh reuniones con los grupos entonces los domingos lo hemos eh por lo que estamos viviendo lo hemos dejado para los cursos de prácticas por ahora tenemos veinticinco personas inscritas y y los varios están aquí escuchándonos les envié el enlace Federico para que por lo menos por este medio ya nos vieran y y sepan de qué estamos hablando y de qué vamos a empezar a hablar dentro de ocho días eh más bien ahora que ingresas egresas como instructor eh podríamos estar ya empezando convocatoria para poner en marcha la labor de más de veinte instructores que son ustedes que están egresando en estas próximas semanas entonces eh te daremos esa nueva convocatoria que se va a hacer para nueva inscripción porque todos los días preguntan eh para que empieces y te vamos a apoyar te va a acompañar otra persona de egresada y le vamos a apoyar con mucho cariño Federico porque puedes eso y más con tu preparación si no muchas gracias lo que quería era complementar fíjate porque aquí dentro de la de la audiencia tenemos a muchos hermanos lo primero que podría decirles es todos los hermanos centramos para digan para apuntar de ser el instructor porque el hermanosito por ejemplo habla de ese detalle todos nosotros estamos con esa con esa situación que que va con uno entonces yo tengo una partecita esta que voy a leer es está enmarcado dentro de el 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 contacto que tuvieron con los con los 24 ancianos en la primera vez cuando ellos regresan dice si hace tarde ya deberé y regresar comprometidos por la misión que hoy se os encomienda esta será conocida por ustedes en su integridad dentro de poco tiempo se llamará misión rama o solo en la tierra la voz de irradiación consistirá en que el puente de comunicación ya establecido se mantenga crezca se presione y al final sea depurado para que solo queden aquellos que serán los futuros instructores de la nueva humanidad ese detalle no no nos no se nos tiene que ir tenemos que tenerla bien en cuenta por eso hay que agradecer por ejemplo a Darío y Elías que tuvieron la el tiempo para que pueda dedicarse a estos futuros 20 hermanos que van a engrosar las filas para hacer la difusión a escala mundial porque aquí como lo que tú decías no estamos pensando en tal día no ahora es cuando tenemos que hacerlo estamos preparados para eso muchísimas gracias y cómo lo pueden contactar ustedes a todas las personas que se quieren seguir inscribiendo ah sí bueno damos el el número del celular 941 302 857 Miguel y Ligia o al correo de misión rama perú a misión rama perú misión rama perú arroba yahoo.es muy bien perfecto para que las personas puedan empezarse a dirigir y comunicar con ustedes porque me imagino que la mayoría de las personas que llegan a los grupos de las 24 prácticas y todo es o porque están cerca en la región o porque alguien que participó los invita pero creo que ahora hay que expandir el conocimiento y puede ser que este video llegue al otro lado del mundo donde a lo mejor en su área no existe en este momento alguien que les pueda enseñar o que los pueda incluir pero a través de la magia de la tecnología de y de los beneficios que tenemos en ese aspecto en estos en estas épocas ahora sí está esa información al alcance de muchos porque les voy a compartir ya saben que a mí me gusta tocar guitarra cuando yo empecé a tocar guitarra fue súper difícil porque sobre todo la música que a mí me gustaba que yo quería aprender nadie sabía tocarla y mucho menos enseñarla entonces yo batallé como no se imagina preguntando de repente llegaban algunos grupos de fuera ahí a donde yo vivía y me acercaba con los guitarristas de la banda y les preguntaba y pues me tocaba de todo me tocaba unos perantes que eran la última este Coca-Cola del desierto y no me querían dar ni los buenos días y había otros que eran más abiertos y sí me compartían algunas cosas y así empecé a aprender y duré muchísimo tiempo antes de siquiera saber afinar mi guitarra hoy en día uno se conecta en YouTube y busca lecciones de guitarra videos y listas información que uno no sabe ni por dónde empezar entonces son unos tiempos y vaya estamos en la era de acuario entonces es lógico que está esta gran expansión en todos los sentidos y hay que aprovecharla hay que aprovechar que existen ahora los medios para poder compartir para poder llegar esas personas que en otras en otras épocas no hubieran podido tener acceso a esta información porque es el tiempo ya de despertar y de crear esta nueva humanidad basada en el amor en la tolerancia el perdón el respeto y dejar atrás toda la bola de burradas que hemos cometido como humanidad porque hemos sido en el pasado como unos niños malcriados que hemos hecho toda clase de desastres pero ya llegó el tiempo de crecer de madurar y empezar a hacer un mundo mejor entonces yo sé que ustedes tienen compromisos no quiero abusar de su tiempo no sé si de los compañeros que están presentes vi que pusieron algunas preguntas ahí en el en los mensajes no sé si quieren contestar alguna de esas o ustedes díganme porque yo aquí tengo por favor Federico claro que sí déjame ver mira aquí me pregunta Marcel que si quizá pudiera preguntarle a Miguel y Ligia cuál fue la experiencia que marcó el antes y después en su vida la que les hizo de alguna manera decir hasta aquí corto con esto y sigo hacia este otro camino si es que lo tuvieron no bueno sabe que fíjate el antes y durante y después fue siempre fue para mí ahora Ligia que lo complemente para mí fue digamos una situación así que siguió que continuó lo que lo que lo que lo que se ha pasado es reafirmación y confirmación de todo lo que yo estaba haciendo por ejemplo entra mi mamá y me pone digamos ese sello realmente extraordinario y el el conversar con los con los hermanos interactuar también eso me da digamos pie para continuar porque porque me decía en mis cueros internos que no estaba equivocado o sea para mí siempre fue y lo será por ejemplo este momento es la apertura de una nueva situación que se tiene que dar y que nosotros estamos con todos los brillos de poderlo continuar hay que continuarlo porque aquí no estamos nosotros que que estamos haciendo el rush final para llegar a la meta no que no podemos quedarnos con los brazos cruzados no llegamos para adelante entonces ese antes durante y después para mí en lo personal siempre fue una continuidad desde el momento que inicié mis trabajos espirituales ahora Ligia que acotará adelante Ligia hay una experiencia muy fuerte que me sucedió hace 20 años 7 años después de haber 8 años después de ingresar a la misión como 6 o 8 años no recuerdo bien el año tendría que preguntarle a la persona por la que viví la experiencia tenía un amigo tengo un amigo que está en la misión y tuvo una experiencia muy fuerte de estafa de manipulación él era estaba muy adolescente y una noche me llamó muy preocupado por lo que le estaba sucediendo a lo que me puse a orar y a encomendarlo a la luz a protegerlo en la madrugada de esa noche al amanecer me veo entrando dirigida por un ser que me dice que debo rescatar de allí de ese lugar a la a la persona más joven al humano más joven que encontrara y yo ingreso pero me encuentro con con el aspecto del inframundo podía sentir realmente quienes estaban allí por prostitución por droga por alcoholismo yo iba de una túnica larga e intentaban alcanzarme pidiendo auxilio y el ser este de luz me decía que siguiera sin detenerme intentaban jalarme la túnica pidiendo mi auxilio pero les sentía a gritos fue una una experiencia que me movió mucho pero que ahí me di cuenta para qué estamos aquí y me marcó mucho mi vida porque yo continúo por las plataformas pero el ser se queda en la entrada de este de este lugar pero me hace sentir que él no podía o sea como que hay seres que nos dirigen por la fuerza espiritual que tengas pero que ellos no pueden hacer lo que nos toca a nosotros como trabajadores de la luz como humanidad como que si ellos intervienen en lo que nos corresponde serían atraídos a la atmósfera terrestre es una experiencia fuerte eso me hizo sentir pero me acompañó hasta cierto lugar y me dijo que ahí me esperaba que siguiera que siguiera y yo iba por esas plataformas y en una columna alto pero yo lo podía alcanzar era inalcanzable por las personas por los seres entidades que estaba rodeado de muchas entidades que intentaban alcanzarlo pero no podían yo veía que por un paredón se colgaban y volvían y caían y este ser estaba allí como digamos estamos hablando de un niño de 10 meses que recién se sienta todavía no camina y la y la el mensaje que me había dado el ser era que al ser más joven que había allí lo rescatara y de entre todos era el único que vi sano un bebé súper sano yo alcanzo al bebé me lo llevo a mi pecho y siento que era la persona que me había llamado el día anterior siento que era él y salí de nuevo por las plataformas sin tener que luchar yo estaba segura que estaba protegida que mi misión era aquella cuando yo salí ahí encontré al ser pero se desvaneció o sea ya te acompañé pero ya hiciste tu labor ese sueño fue como a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana suena mi teléfono y esta persona me llama llorando y me dice por favor necesito ayuda urgente Ligia ¿puedo ir a tu casa? yo le dije bueno no a mi casa pero vente hasta cierto lugar estábamos yo vivía en una zona campestre lo cité a esa zona campestre en una banquita nos sentamos le dije que se descalzara nos descalzamos y fue algo muy fue una experiencia insólita llegó un fuerte viento como en un torbellino sin estar haciendo viento llegó como una onda y nos envolvió a ambos yo le dije que respirara que se calmara estaba llorando le invoqué tranquilidad invoqué a la luz para que nos envolviera y se diera esa liberación bueno antes de por el teléfono le dije creo que no tienes que venir esta mañana te sacaron de allí pero tienes que cuidarte te van a van a intentar acecharte de nuevo no yo quiero ir a tu casa yo quiero que me veas yo quiero yo quiero que me ayudes tengo temor bueno lo dejé venir y nos pasó eso un insólito viento o una fuerte ola de aire nos envolvió y ayudó a concretar esta liberación era esta persona aún está esta persona está en la misión no voy a decir el nombre por respeto a esta persona pero fue una experiencia que marcó mucho mi vida y me di cuenta que estamos aquí para algo para ayudar no más que para ayudar y que nos falta mucho y que recién estamos empezando esa marcó mucho mi vida gracias Federico gracias por compartir y estaba leyendo los demás mensajes son mensajes de agradecimiento hola sí sí adelante Aníbal claro que sí discúlpenme que yo me tengo que retirar pero quería felicitarlos a Miguel y a Ligia por la conducción de este grupo que está terminando sus prácticas nosotros sabemos que bueno nos conocemos pues de tantas encarnaciones pasadas y que en alguna de ellas asumimos este compromiso y por lo cual estamos ahora llevándolo a cabo en el lugar que nos corresponde como dijeron los guías lo importante no es ser un sol sino una simple luz pero que alumbre en el momento preciso y en el lugar que le corresponde detrás de nosotros siempre hay otras personas muy comprometidas que son las que nos apoyan para poder llevar a cabo todos estos trabajos ustedes tienen y les ha tocado una misión muy importante no estar al frente de este grupo en la capital de nuestro país no y yo sé que ustedes lo hacen excelente le ponen un tremendo entusiasmo no le imprimen esa ese entusiasmo a sus grupos que realmente los hace a ustedes pues ese brazo derecho que necesita también nuestro hermano Sisto ahí en la capital no nosotros también aquí en Piura a la par de ustedes estamos culminando hoy día un grupo también sí con sus 24 prácticas excelente 15 personas de diversos lugares del Perú y también algunos hermanos del Ecuador están participando con nosotros y entonces también nos sentimos pues muy felices de haber podido culminar con estas 24 prácticas y seguir adelante con el trabajo que nos ha encomendado mis felicitaciones nuevamente hermanos y mi recomendación a todos de que sigan adelante no sigan adelante no es tan fácil este trabajo el despertar de conciencia en cada uno pues es una labor ardua pero hermosa ¿no? al final pues tiene sus grandes recompensas entonces felicitaciones hermanos les despido de ustedes a la próxima cariños Aníbal gracias 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 también a ver que gracias por participar Aníbal y les mencionaba los mensajes que estaba leyendo eran de agradecimiento por su labor por compartir de felicitaciones y saludos para ambos de ustedes entonces muchas gracias por hacer este espacio en su día que ustedes impactan la vida de muchas personas incluyendo la mía entonces los felicito los invito a que sigan con su labor sobre todo porque yo sé que la hacen de corazón y eso es lo más importante eso no se puede pretender ni asumir ni hacer de una manera falsa sino que siendo auténticos de la manera que más están tocando los corazones de las personas entonces quiero agradecerle y me gustaría preguntarles o pedirles unas últimas palabras y entre ellas de de toda nuestra plática si hay alguna cosa que ustedes quisieran que a la persona que esté escuchando o viendo esto se le quede o sea si se le olvida todo que no se le olvide esta cosa ¿qué sería? Bueno miren lo que quedaría es de que si sientes tu corazón ese latido que te está proyectándote y que te está diciendo de que continúes simplemente hazle caso y haz lo que lo que tengas que hacer o sea inscríbete llama por teléfono y haz todo eso pero es tu corazón que te está dando ese esa dirección lo único que te diría a quien me estás escuchando que hazle caso lo que tú sientes y te vas a encontrar digamos con un grupo que va a hacer todo lo posible que va a alcanzarte todo lo que es necesario que tú lo conozcas muchas gracias Alicia algo que quieras agregar claro que sí porque lo puse en práctica que si buscan afuera nunca olviden que el camino es dentro y que lean investiguen y que si comprobó algo en esa búsqueda interior lo siga practicando constantemente hasta el fin de su vida hasta encontrarse consigo mismo porque Rama es un camino hacia adentro para no perderte nunca más hay algo allí esperándote y es tu esencia es tu maestro interno que espera que tú como personaje como personalidad te encuentres con él no esperes que él venga a ti síguelo sigue tu trabajo y ese encuentro se da por añadidura lo mismo que con los de arriba con las otras civilizaciones es añadidura el principal es contigo para no perderte nunca más eso es lo que les puedo decir meditación concentración relajación meditación irradiar el planeta irradiar dar gracias por la vida y recordar que somos huéspedes de la tierra no la tierra huésped de nosotros eso les quiero decir y muy agradecida con todo gracias a todos por acompañarnos hoy Betty qué bueno escucharte escuchemos a Betty realmente una reunión muy muy enriquecedora me encantó bellísima reunión de conocer a Federico de su gran labor que tiene por delante verás que vas a aprender mucho más siendo instructor digo eso me pasó a mí nunca uno se siente preparado pero cuando te toca realmente ahí empiezas a aprender entonces te espera una bellísima un porvenir una bellísima labor por delante bueno y también quería decirle a Miguel que desde siempre desde que yo me encuentro en esta misión siempre lo conocí a él haciendo esta gran labor él se acordará de cuando los uruguayos íbamos a Perú al primer encuentro al segundo encuentro él siempre estaba ahí siempre este colaborando con el encuentro con Sisto así que siempre fue un gran referente para todos nosotros los uruguayos y lo queremos muchísimo lo amamos realmente bueno y Ligia no la conocí tanto desde el comienzo quizás si nos habíamos visto pero en esas reuniones en esas salidas o encuentros somos tantos y de tantos lugares que uno no retiene demasiado ¿no? y yo fui un poco despistada para eso ¿no? así que bueno pero a partir de que la conocí a Ligia en el 2009 me encantó la persona de ella una bellísima persona inteligente ecuánime siempre todos sus comentarios todos siempre tan brillantes ¿no? realmente es una gran compañera para Miguel y forman en realidad una pareja increíble así que bueno yo los felicito de corazón para mí son los dos grandes referentes y así que bueno siempre voy a estar con ustedes para lo que necesiten mi apoyo siempre va a ser incondicional para ustedes para la misión y bueno y me encantó conocer a todos ustedes así que bueno estoy muy agradecida por ser invitada a esta reunión gracias por tus palabras gracias Federico hola Federico adelante gracias por la labor que ya empezaste a hacer en el interior de la misión estás a punto de egresar y ya empezaste a hacer una gran labor ahora también te va a tocar como instructor estamos seguros que lo harás magníficamente bien y a Miguel y a Ligia decirles pues que en Rama siempre aprendemos a tratar de ser luz de nuestro propio camino primero para luego ayudar a iluminar el camino de los demás y eso es lo que están haciendo casualmente en esta etapa ya de la misión están ayudando a iluminar el camino de mucha gente de muchos hermanos que están ingresando y esa labor pues es encomiable y por eso mis felicitaciones por siempre gracias muchas gracias gracias Jainito gracias Jainito un abrazo gracias Federico te voy a pedir el favor que cuelgues en el grupo de amigos todas las entrevistas que tengas que le hayas hecho a Sixto a Darío Silva a Rafael Calderón porque nos enriquecen más por favor con mucho gusto muchas gracias yo quería decir una palabrita con mucho amor para mi Dios mío Eugenia querida hola a todos los uruguayos también a todo lo del Perú a todo de toda parte del mundo realmente yo pensaba que mi familia de sangre era grande pero no me faltaba otra parte porque la familia de rama es mucho más grande en cada lugar que yo he ido siento le digo a mi familia de sangre es como si fueran siento ese amor y ese cariño con esta familia de rama como es algo que no puedo explicar la alegría y la emoción que yo siento que no lo he sentido en mi familia de sangre nunca es algo algo hermoso maravilloso estar con los rama conocer los rama me acuerdo cuando llegué a Perú por primera vez como me recibieron me fueron a buscar al aeropuerto me llevaron me hacían Dios mío yo no podía creer tanta belleza tanto y así en todos los lugares que he ido y para mí y todos los instructores yo lo siento como que son los maestros aquellos maestros que cuando uno empieza los niños empiezan su primer clase como yendo a la primera sesión de grado de pre pre kinder y ustedes son es su maestro porque con ustedes todos los instructores empezamos un despertar para entrar a la universidad de la vida de lo que es lo espiritual y son muy importantes para nosotros y le agradezco encontrármelo en el camino a todos aquellos seres de luz que me han puesto en este camino tan maravilloso que Dios me lo bendiga he aprendido a ustedes a tener gratitud a saber agradecer he aprendido con ustedes que una mano da y la otra recibe que todos somos iguales que no importa que yo no haya pasado por una universidad una escuela me siento graduada de la vida de la mejor universidad de al conocer todo su conocimiento gracias y esto es rama cada día están apareciendo activándose nuevos ramas y todo lo que como Federico entregando lo mejor de él para ayudar a nuestro planeta ese compromiso que ya traemos en sí muchas gracias a todos ustedes gracias por aceptarme como una ramita madre esa bella muchas gracias Eugenia que linda gracias a todos lo bendigo Eugenia por estar en nuestras vidas aló Ligia quisiera hablar bueno soy la hermana menor de Miguel bueno yo es mi hermano mayor lo queremos tanto ustedes son su segunda familia obviamente lo queremos mucho él es un modelo de hermano es el mayor es la luz pues en la familia nosotros esperamos los días jueves que tenemos reunión justamente en el tiempo de pandemia nos hemos dado un tiempo para reunirnos todos los hermanos y los sobrinos en realidad es abierta la reunión familiar y Miguel es el el punto más hermoso ahí porque nos da unas reflexiones tan lindas y todos compartimos nuestras vivencias anécdotas de la familia pues y lo que dice Miguel es lo verdad mi mamita le ha le han marcado se puede ir en este camino nosotros somos muy creyentes del Padre Dios obviamente la Virgen María Maestro Jesús y yo le felicito de que esté en esta con ustedes en el grupo Rama y que siga adelante éxitos y un abrazo inmenso para todos ustedes también y a Ligia que es su compañera es mi cuñadita que la quiero mucho tenemos bastante comunicación con Ligia y gracias a Dios pues es un complemento de Miguel mi hermano mi hermano mayor él es el mayor yo soy la última lo quiero mucho y una conexión inmensa con él en la familia no él es el inicio yo soy el final y por algo nos puso a nosotros Padre Dios para poder atender a mi papá que ya no está mi papá Oscar que es nuestro maestro en realidad siempre hablamos en las reuniones de mis padres de cómo han marcado en nuestras vidas sus enseñanzas les agradezco mucho a todos y agradezco a mi cuñada que me haya invitado y yo encantada de participar gracias Camelcita te queremos mucho perfecto pues les quiero dar las gracias nuevamente y un abrazo de Fede a la distancia es que yo los veo de un espacio raro un abrazo de bendiciones un abrazo de luz para todos nos vemos más tarde Ligia Miguel muchísimas gracias a todos los que se reunieron y participaron les mando muchas bendiciones y seguimos en contacto muchas gracias gracias Federico gracias